Y ya se lo habíamos adelantado ayer. Hoy inicia la jornada de vacunación anti-COVID en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Serán para los adultos mayores cuyo apellido empiece con la letra A, B y C. Deben llevar el CURP, identificación oficial o acta de nacimiento, así como un comprobante de domicilio. También, mire, es muy importante revisar la hora y la sede asignada en la página de MiVacuna para evitar aglomeraciones. Recuerden ir desayunados, hidratados y con ropa cómoda. Se les administrará la vacuna de AstraZeneca y una segunda dosis en un plazo de 8 a 12 semanas. Tómenlo en cuenta. El gobierno de la Ciudad de México espera vacunar un total de 338 mil 962 adultos mayores en estas tres alcaldías. Y precisamente vamos a las calles de la Ciudad de México, donde mis compañeros están dándole todos los detalles de cómo se está llevando la vacuna. Y es momento de ir con Natalo Mata, quien se encuentra en la alcaldía de Cuauhtémoc, y también a mi compañero Efraín Arguelles, que me parece está en Benito Juárez. Atalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos aquí en la calle de Jalapa, en la colonia Roma, afuera de la escuela primaria Benito Juárez. Es la alcaldía Cuauhtémoc, precisamente como lo habías dicho. Nos muestra la imagen de la corta fila que hay desde muy temprano Saúl García, y les están dando la indicación a través de los altavoces, los brigadistas de participación ciudadana. Déjame decirte que yo creo que ha funcionado bastante bien, si me permites la opinión y el punto de vista, porque podemos hacer un juicio de valor después de haber estado observando en diferentes macrocentros de vacunación. ¿Cómo es que las brigadas se han ido organizando cada vez más y cada vez mejor? Ayer, por ejemplo, se llevó a cabo un simulacro de vacunación contra COVID-19 en el que participaron 856 servidores de la nación y mil servidores públicos del gobierno capitalino, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Issste, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Tenemos aquí algunas personas que ya han llegado a la vacunación precisamente. Muy buenos días, señor. ¿Cómo le va? ¿Nos puede dar su nombre? Rubén Burgos. ¿Qué opina de que ya está llegando por fin esta vacunación para usted? Pues, está bien. Sé que opina que es una buena cosa. ¿Es una buena noticia? Es una buena noticia. Oiga, ya para... Pásenle, pásenle. Ya para el 6 de abril se supone que todos los adultos mayores van a estar vacunados. ¿Qué le parece aquí en la Ciudad de México? Muy bueno para todos nosotros. ¿Ya era mucha la espera? No, de todas maneras ya me enfermé en octubre. Así que, vamos a decir que soy un superviviente y ahorita tengo la vacuna. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Que le vaya muy bien. Buenos días. Su nombre, por favor, señor Rubén Mendoza, servidor. Oiga, ¿cree que lo que se ha dicho últimamente de las otras vacunaciones que han sido muy organizados, que los atienden muy amablemente y todo eso, ¿ha permitido que la gente no se atiborre, no se sature en este, como es el ejemplo aquí en la Escuela Benito Juárez del Alcaldía Cuauhtémoc? Claro, siempre es un orden, ¿no? Debe de haber un orden en las otras alcaldías, pues sí, ha habido órdenes, pero que aquí ahorita estoy observando que está bien, o sea, organizado y está avanzando rápido. Pues eso es bueno para todos, ¿no? Que sea más rápido esto. Y bueno, y nos da gusto que hayan procedido así, ¿por qué? Porque pues eso es una alcaldía grande y dadas las circunstancias ahorita por las que atravesamos, pues que se agilice mejor todo esto. Qué bueno. Pues muchas felicidades, muchas gracias. Ya nada más por último decirte, Enrique, que el 6 de abril es la fecha, digamos, el plazo que tiene la Secretaría de Salud de la capital de la República para dar a conocer que los adultos mayores de esta ciudad estarán vacunados todos para esa fecha. 6 de abril, ojalá que así sea, son 850 mil adultos mayores aquí en la Ciudad de México. Es la información que te tengo. Así es, Atalo, como lo mencionas, así es como se ganan los votos cuando el gobierno sabe administrar y además dar buenos resultados a la ciudadanía. Y muy importante, lo que dices, es básico que la gente respete la hora, el día y el lugar para vacunarse y así llegar con toda calma, no pasar un plazo que será de una hora en lo que los vacunan, están en la espera para ver si hay algún síntoma externo y bueno, pues ya después poderse ir a su casa y bueno, pues ya no te vas a encontrar al presidente, parece, Atalo. Pues parece ser que no, yo creo que no sabemos si le correspondería en esta zona, pero pues en caso de ser así, pues aquí lo podríamos estar documentando. Lo cierto es que sí, como dices, hay que ser muy pacientes porque después de la vacuna, la gente que entra tiene que esperarse un periodo aproximado de 30 minutos en observación a ver si tiene alguna reacción, ojalá que no, pero hasta el momento pues las cosas están marchando bien. Muchísimas gracias, Atalo, seguimos pendientes. Y ahora nos vamos a Benito Juárez, una alcaldía que también estaba esperando ya desde hace mucho tiempo, se había rumorado que iba en la segunda, tercera fase, pero bueno, ya está y mi compañero Efraín Arguelles se encuentra a las afueras del alberco olímpica donde bueno, pues vamos a conocer cómo está la logística. Efraín, amigos de Imagen Televisión, buenos días, hoy martes 30 de marzo inicia el periodo de vacunación aquí en la alcaldía Benito Juárez, ubicada en la zona sur de la Ciudad de México. Hay un contraste bastante claro, querido Quique, amigos del auditorio, entre la primera etapa de vacunación aquí en la Ciudad de México donde se registraban largas filas, los adultos mayores permanecían parados por horas, e incluso varios adultos mayores pasaron durante la noche esperando la apertura de los módulos de vacunación. Esto quedó en la historia, quedó en el pasado. El servicio que está ofreciendo actualmente el gobierno de la Ciudad de México con la brigada Correcaminos y también otros trabajadores realmente es excelente, ha mejorado en su totalidad. Hay un cambio, hay un cambio en la apertura de los módulos, anteriormente era a las 9 de la mañana, actualmente se registra esta apertura a partir de las 7 de la mañana para permitir que los adultos mayores ingresen y puedan tomar una silla y permanecer ahí en un lugar tranquilo donde les ofrecen una botella con agua, donde les ofrecen una manzana e incluso y en punto de las 9 de la mañana está contemplado inicie la vacunación de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En el caso de la alcaldía Benito Juárez son tres los módulos de vacunación, uno está ubicado en el Pepsi Center, otro más en el Centro Universitario México y este que es el que están observando en la alberca olímpica. ¿Quiénes van a ser vacunados hoy martes 30 de marzo? Los adultos mayores con la primera letra de su apellido A, B y C. El día de mañana miércoles los adultos mayores con la primera letra de su apellido D, E, F y G. Importante traer su comprobante de domicilio. De no tener la credencial del INE pueden presentar su CUR, el comprobante de domicilio y aquí los van a recibir. ¿Cuál es el llamado esta mañana, mi querido Quique? El llamado es para los adultos mayores porque aquí la gran ausencia son los adultos mayores estaban exigiendo las vacunas, estaban pidiendo que llegaran las vacunas a la Ciudad de México y hoy en especial se han ausentado los adultos mayores al menos aquí en el módulo de vacunación de la alcaldía Benito Juárez. Estamos solicitando adultos mayores, posiblemente muchos se fueron de vacaciones pero aquí las largas filas y la presencia de adultos mayores simplemente no hay. Ya están las vacunas, ya está el personal e incluso de fondo ya está el mambo pero no hay adultos mayores mi querido Quique. Así es, muy importante lo que mencionas pues si usted tiene que hacer algo y bueno va a dejar a su familia no puede dejar a las 7 de la mañana ya puede esperar a las 9 para que se vacune y también como bien dices esperemos que la Semana Santa no nos esté jugando en contra que hayan preferido irse a tomar el sol en lugar de pasar rapidísimo a vacunarse porque como bien lo mencionas les quitará 40 minutos 60 minutos de su tiempo en lo que entran se vacunan y bueno salen ya tranquilos de que van a tener la primera dosis en cuestión después de nada de tiempo. Y sobre todo lo que representa tener la vacuna mi querido Quique una esperanza de vida muchas personas están esperando estas vacunas en otros estados de la república donde está muy complicado el tema de la pandemia y aquí está la opción aquí está la oportunidad en el caso de la alcaldía Benito Juárez pero los adultos mayores no están viniendo posiblemente estén en las playas en algún punto turístico pero las vacunas ya están aquí señores si están en casa viven en Benito Juárez véngase para acá es una excelente hora no hay gente aquí los están esperando con las sillas de ruedas ahí está el personal de la marina bien resguardando este módulo la brigada corre caminos pero no hay adultos mayores no se vale mi querido Quique para los próximos días si piensas salir de vacaciones solamente considere reflexiona están perdiendo la oportunidad de tener esta vacuna que representa vida Quique tienes toda la razón que después de Semana Santa nos agarren mejor vacunados muchísimas gracias Efren a Talo un gusto saludarlos y seguimos pendiente de la vacunación esta semana un fuerte abrazo excelente día gracias 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 ¡Gracias!